En este video vamos a resolver el quinto ejercicio de los 15 propuestos sobre el factor integrante. Recuerden que este y otros videos los pueden encontrar en tareasplus.com En este caso nos piden hallar la solución a esta ecuación diferencial. Como ya lo hemos visto siempre, primero tenemos que estandarizar o llevar a la forma canónica la ecuación diferencial. Luego procedemos hallando su factor integrante que nos va a permitir hallar la solución a nuestra ecuación diferencial. En este punto tenemos que aclarar que la variable dependiente es x y la variable independiente es y. Entonces en este caso vamos a hallar la solución x de y. Primero que todo vamos a proceder estandarizando. Nos quedaría x' dividiendo por y más 2 sobre y por x igual a 10y a la 2. Luego entonces nuestro factor integrante u de y va a ser igual a e a la integral de 2 sobre y diferencial de y. Como ya lo hemos visto antes, esta integral nos da e a la 2 logaritmo natural de y. Y con propiedades de los logaritmos, eso nos quedaría e a la logaritmo natural de y a la 2. Y este término se simplifica con este. Y finalmente obtenemos que nuestro factor integrante es y a la 2. Luego como podemos notar y hemos visto en nuestros ejercicios anteriores, si multiplicamos nuestro factor integrante por la ecuación diferencial, a este lado de la igualdad nos va a quedar la derivada de un producto con respecto a y, que sería el factor integrante por nuestra función x. Y esto estaría igualado a 10y a la 2 por nuestro factor integrante. Esto sería 10y a la 4. Esto lo podemos comprobar muy fácilmente porque ya lo hemos visto en nuestros videotutoriales anteriores. Luego vamos a pasar este diferencial de y a multiplicar a este lado y vamos a integrar este término de acá. Entonces nos queda y al cuadrado por x igual a 10y a la 4 por diferencial de y. Integrando este término nos va a quedar 10y a la 5 sobre 5 más una constante c. Luego este 5 se simplifica con este 10. Entonces nos queda 2y a la 5 más una constante c. Y así nuestra función solución x de y va a ser igual a 2y a la 5 sobre y a la 2 más la constante por y a la menos 2. Simplificando, vamos a obtener que este término se simplifica con uno de acá. Entonces sería 2y a la 3 más la constante por y a la menos 2. Y con esto ya hemos hallado la solución a nuestra ecuación diferencial. Recuerden que si hallamos muy bien nuestro factor integrante al multiplicarlo por la ecuación diferencial estandarizada o en su forma canónica, a este lado la igualdad nos va a tener que dar la derivada con respecto a la variable independiente de nuestro factor integrante por nuestra función solución. Y eso está igualado al término derecho de la igualdad por nuestro factor integrante. Y así podemos hallar de manera más fácil y rápida nuestra función solución. Siempre y cuando estemos seguros que nuestra ecuación diferencial está en su forma canónica y hemos hallado muy bien nuestro factor integrante. Y con esto ya hemos terminado. Los invitamos a ver el siguiente video en el cual vamos a resolver el sexto ejercicio sobre factor integrante. Recuerden que este y otros videos los pueden encontrar en tareasplus.com. Gracias por ver el siguiente video en el cual vamos a resolver el sexto ejercicio sobre factor integrante.